Amigos y amigas del Oriente Antioqueño, estoy aquí en la casa de máquinas que genera energía eléctrica para el grupo EPM en el Oriente Antioqueño. Aquí iniciamos hace dos años la campaña en contra de la tercerización de los proyectos de compensación social que tiene EPM en el territorio. Ya el gerente Carrillo le ha devuelto a los municipios el proyecto de educación, cultura, recreación y deporte. Sin embargo, quedan pendientes el proyecto de fortalecimiento institucional que ha ejecutado PRODEPAS en los últimos cuatro años, unos 2 mil millones de pesos. Y no porque tengamos algo en contra de PRODEPAS, sino porque esta es la única región donde el proyecto de fortalecimiento institucional lo maneja una ONG y no los municipios, que son los socios naturales de la generación de energía del grupo EPM. Así pues que esperamos que esa voluntad política que abrió el gerente Carrillo con los alcaldes cuando les devolvió el proyecto de educación, cultura, recreación y deporte, continúe y antes de que termine este año le devuelva el proyecto de fortalecimiento institucional a los municipios. No puede ser que la decisión de una funcionaria, un mando medio de EPM esté por encima de la decisión política del gerente y de los vicepresidentes. Esperamos pues que muy pronto se le devuelva el proyecto de fortalecimiento institucional a los municipios del área de influencia de la generación de energía. ¡Gracias!